¿Qué tal Juan Carlos? Guillermo Sofrey, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Buen día, muchas gracias por venir al punto de vacunación. Bienvenido y bueno, gracias. Como siempre, por la atención. Cada vez que tenemos algo que informar, acá está Juan Carlos. Como ahora, ¿no? Como ahora, sí. Sí, en realidad, la convocatoria a esta nota tiene que ver con que hoy nos enteramos a la madrugada que mañana se han generado unos 420 turnos para vacunarse a personas de Capitán Sarmiento y en realidad ya sabemos que durante hace ya tiempo, bastante, los días viernes, sábado y domingo no podemos utilizar las instalaciones de este día. Así que lo que queríamos informar a las personas que se les generó turno que los días de vacunación son de lunes a jueves de 9 a 18 horas. Específicamente estos 420 turnos que se generaron para mañana van a pasar para el día lunes. De todos modos, aquellos que no pueden venir el lunes, reiteramos, los momentos para vacunarse es de lunes a jueves de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Así que estas personas no tendrían problema de venir en cualquiera de esos horarios la semana próxima. ¿Y si son qué dosis? Este es refuerzo. Hay gente con refuerzo para el segundo refuerzo, o sea, la cuarta dosis, y refuerzo para la tercera dosis. La mayoría, estamos viendo, es bastante variado la edad. Hay adolescentes mayores de 12 y también personas adultos mayores que se les han generado tumo. Así que, bueno, eso. Queríamos anticipar eso para que la gente no venga mañana y se tenga que armar todo un esquema de movilidad para venir a vacunarse o acompañar a sus niños y niñas. Y bueno, mañana no vamos a poder estar vacunando. Así que, bueno, es una anticipación. No podríamos haberlo dicho antes porque se generaron entre la noche y la madrugada de hoy esos turnos. ¿Existe alguna posibilidad que además se generen turnos también para el lunes? Sí, ya he generado algunos turnos. Ahora no me pondría a buscarlo porque sería... No es tan complejo, pero en realidad hay algunos turnos el lunes, pero no son muchos. Creo que habíamos calculado algo de 100. No, no... Lunes 16, a ver si lo puedo tomar el sistema, ya te digo. Bueno, igual 500 y pico de personas. Sí, va a ser un baile lindo, pero bueno, en realidad lo que está pasando a veces es que no todas las personas vienen, entonces aprovechan... No, no puedo traerse. Aprovechan esa franja horaria que tenemos de lunes a jueves, de 9 a 18, y viernes se vacunan. O sea que ininterrumpidamente vacunamos en esos días, en esos horarios. Es decir que el que le llegue el turno para este viernes, para mañana... Que no venga mañana. Que no venga mañana, que venga el lunes. Si no puede el lunes, martes o miércoles. Exacto. O jueves, no hay ningún problema. Exactamente. Esa es la situación y bueno, nada, simplemente advertir que no venga mañana porque no vamos a estar vacunando, esa es la verdad. ¿La dosis de refuerzo libre es para mayor de 50 solamente? Sigue siendo. Mayores de 50, personal docente, auxiliar de salud, personal de seguridad, eso es libre. Después de 120 días de la aplicación de la tercera. Claro. Las demás personas menores de 50 y que no tengan ningún compromiso inmunológico, deben esperar el turno o que se baje la edad. Esto es como siempre, digamos. Primero si hay un cúmulo de edad, buen día, y después, hoy es hasta 50 años en adelante. Después, más adelante, no sabemos todavía. Recuerdo la tercera dosis que se tenía en cuenta cuáles eran las dos primeras que se habían colocado. Sí. ¿Para la de refuerzos también se toma en cuenta esto? Sí, tiene que pasar 120 días. Pero digo, más allá de los 120 días, la... Ah, no, no, no. Hoy el segundo refuerzo es para esta categoría de personas. No importa qué vacuna se aplicó en la primera, en la segunda o en la tercera. El segundo refuerzo es la cuarta dosis. Exactamente. Exactamente. En cualquier momento va a haber que cambiar la... El cartoncito, sí. El cartón porque va... Y estimo que va a haber más, ¿no? Sí, de todos modos, recordamos, está bueno recordarlo a las personas que el carnecito de vacunación no pueden bajar bajo el formato digital en la aplicación de la página Mi Argentina. Ahí están todos los datos. Y si no, en vacunante PBA ahí está. Y ahí aparecen todas las dosis aplicadas. Con lote, con todo. Dice, ahora está todo más tranquilo porque no hay turnos generados. Digamos, viene quien sabe que pasó ya estos 120 días a buscar una dosis más. Exacto. Lo que... Lo que está pasando es que está viniendo mucha gente esto. Aquí estamos poniendo cerca de 100 y pico de personas por día en forma aleatoria. Vienen las personas libremente. Pero bueno, ahora están generando turnos y eso nos llamó la atención porque no se venían generando turnos. O alguna generación de turnos de poco volumen de 40 o 50 personas. Ahora no. Estos fueron 420 y justo para mañana es viernes. Justo para mañana. Sí. Agarrado de sorpresa. ¿Y dosis hay? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos. Hay muchísimas. No hubo más faltantes. No, no, no. Por suerte seguimos con esto grande de dosis y como es y estamos dispuestos. O sea, de lunes a jueves estamos todos los días vacunando. Así que en noviembre estamos bien. ¿El horario no podemos recordar, Gise? Sí. Los días lunes a jueves de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Ahí estamos vacunando. Después nosotros estamos todos las 24 horas. Siempre hay una persona cuidando las vacunas a la noche y después de las 18 horas también estamos para consulta, lo que sea, hasta las 20 horas. Así que espero la vacunación hasta las 18 horas. No has agradecido aún a la gente de esquina que lo hace siempre. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, estoy en una reunión estos días con Martín, el delegado. La verdad que es increíble la benevolencia del sindicato y de los afiliados al sindicato de permitir que toda una población se esté vacunando en su sede. La verdad que eso habla de lo magnánimo que son y no quedan más que palabras de agradecimiento porque toda la población está pasando por acá para vacunarse y lo seguimos haciendo. Así que desde ya a eso muchísimas gracias. Aquellos que no conocían el lugar ya lo han conocido. Ahora sí, todo el mundo terminó conociendo el día gracias al punto de vacunación. Y también hay un ida y vuelta muy importante con el personal que trabaja acá y sobre todo con Martín porque se ha generado una relación amistosa y de colaboración muy grande porque ellos ven como nosotros mantenemos las instalaciones y la verdad que se produce un ida y vuelta muy interesante. Así que recordar el agradecimiento a las personas que están al frente del sindicato. Y se están aumentando los casos incluso en nuestro país también, ¿no? Sí, lamentablemente sí e incluso tengo información de que hay niños pequeños con COVID en Capitán Sarmiento y hay algunas salitas de algunas instituciones educativas que están aisladas y bueno y adultos mayores también. Así que hay que cuidarse hay que cuidarse hay que seguir esta pandemia no terminó y bueno tenemos que seguir cuidándonos e instamos a la población a que siga vacunándose. Yo ahí estaba pidiendo los informes quizás para la semana que viene te lo voy a pasar te lo voy a hacer informar para saber el volumen de vacunación de Capitán Sarmiento en todas las edades y también cuál sería el volumen de gente que estaría faltando vacunarse tanto con la primera con la segunda con la tercera y con la cuarta eso para la semana que viene voy a tener esa información. ¿Queda gente que aún no recibió la primera? Sí, sí, hay mucha sí, sí, queda no sé el porcentaje pero sí hay mucha gente. Recordemos que al no ser obligatorio es optativo y el que quiere no se vacuna y lo que sí también es interesante eso sí lo estaba reflexionando y tengo datos es que últimamente no han venido muchas personas a vacunarse con primera dosis o sea que estamos como que ahí se planchó la estadística y las personas que no se vacunaron como que no se están acercando si están viendo si querés ahora lo podés ver está viendo mucha gente vacunarse con la cuarta o sea que aquellos que decidieron vacunarse siguen vacunándose pero aquellos que no decidieron vacunarse en estas últimas dos semanas no hemos tenido no sé si te digo diez personas fueron muchos que se vacunaron por primera vez pero el que decidió no hacerlo sigue con esa decisión sí así parece que no es lo ideal no yo creo que no es una decisión inteligente bueno eso es al ser voluntario es así es objetivo también ¿te puedo cambiar un poquito de tema dice? todavía no quiero agradecer especialmente a todas las enfermeras en su día especialmente a las que trabajan aquí en el punto de vacunación la verdad que el trabajo desarrollado durante todo el tiempo de pandemia fue muy exigente muy exigente con mucha con mucha dedicación con mucha responsabilidad así que de parte del punto de vacunación de parte del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires la cual represento y la cuarta región sanitaria un saludo muy grande a todas las enfermeras que algunas están vacunando aquí adentro otras vienen en la tarde y otras vienen más tarde así que un saludo muy grande en su día que puedan disfrutarlo gracias